¿Brian? ¿Sí? ¿Quieres ir a la danza conmigo? No. Porque no sé qué tiene el Black Ops 3 que me está odiando. Me estoy hartando. Pero bueno. Como ves en el título, te invito a participar en una serie con subs. ¿Cómo va a ser eso más bien? Esa serie básicamente van a poder participar todos. O sea, si tú me dices yo quiero participar, ahí está. Pero en serio va a ser muy fácil la manera en que voy a manejar esto. Cada semana voy a meter como papelitos o qué sé yo. Con tu Gamer Tag. Que si quieres participar simplemente tienes que poner yo dos puntos y tu Gamer Tag. Solo un comentario para que después ahí no lo repite y todo eso. Entonces cada semana voy a sacar un papelito. A lo mejor lo saco en algún video así de. Ah no, pues esta semana fue este y así. Para que tú me contactes y podamos grabar un video juntos. Ya sea en Xbox One o 360. Lamentablemente no tengo Play 4 ni Play 3. Así que si tú juegas en esas plataformas pues no se va a poder. Como te digo, en el 360 podemos jugar lo que es Black Ops 2, Modern Warfare 3 y Modern Warfare 2 también. Del One obviamente podemos jugar el Black Ops 3. Pero eso ya dependrá de ti también para checar qué podemos hacer. Ok, bueno. Básicamente los requisitos para poder jugar este hermoso 1v1 y hacer esta hermosa serie. Simplemente te tienes que suscribir al canal de Nid. Este, que te lo dejan en la descripción para que lo cheques. Y bueno, el segundo no es tanto como un requisito. Pero a lo mejor sí quedaría mejor si me agregas Skype. Estemos hablando mientras jugamos el 1v1 a lo mejor para poder grabar tu voz y la mía. Que claro, que si no tienes Skype podemos hacer, a lo mejor no damos una partidilla. A lo mejor la subo, a lo mejor no. A lo mejor un día la pongo de fondo. ¿Quién sabe? Pero bueno, como les digo todos pueden participar. Este, obviamente cada semana va a ser diferente. Que si de repente me sale ahí, ah, este, un sub, un sub. El Gertum 11, este, quiere, quiere participar. Lo meto, el sub papelito en un, en una caja. Lo saco, ay caray, salió este. Y ya, este, va a salir en el video. Y tú ya nada más me dices, ah, hola, soy yo. Este, agrego, este, te agrego, o qué pasó. Y así ya nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero sí. También estoy pensando hacer, este, un amigo. Eh, me, Hopi Fire me está pasando los, los, estos de. Los pasos para el Easter, los pasos para el arco. No sé si quieran que suba eso. Ya lo subiré después como todos un día. Para los que les interesa ese tipo de, de información sobre zombies. Pero bueno, este video es un poco corto. Pero, eh, ya quería empezar esta serie. A lo mejor mañana se sube. Si es que alguien está interesado. Así que bueno, espero que te haya gustado. Like for it, suscríbete. Deja tu comentario con tu Gamertag. Y pues nos vemos en otro. Adiós. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!